Grand Theft Auto V fue lanzado originalmente a finales del 2013 y nuevamente publicado a finales de este 2014, así que un año de diferencia entre consolas seguramente te estarás preguntando si vale la pena comprarlo nuevamente. El Xbox One y el PlayStation 4 son consolas muy poderosas, pero ¿Qué tiene de diferente este Grand Theft Auto V para esta nueva generación? Para empezar, lo más obvio es el apartado gráfico, que ahora es mucho más pulido y nítido, pero la realidad es que si tienes la misma televisión en HD donde jugaste Grand Theft Auto V en el PlayStation 3 o Xbox 360, será muy poca la diferencia que notarás. Solo en las televisiones 4K o Ultra HD será donde la diferencia es obvia, una opción nueva es que podrás jugar en primera persona, cuando tú quieras. Es el 2015 y nos es grato mencionar que el próximo 25 de enero estará disponible para la PC Grand Theft Auto V, así que para todos los gamers ahora estarán complacidos, muy seguramente en este año veremos muchas modificaciones en el código de programación. Pero suponiendo que no conoces Grand Theft Auto V, o algún juego de este género Sandbox, donde aún teniendo una historia lineal, como la mayoría de los videojuegos, aquí podrás hacer mucho más cosas para experimentar o para entretenerte, golf, tenis, pilotear aviones, carreras, ir a un table, son algunos ejemplos. El juego tiene cuatro personajes principales, tres de ellos en el modo historia. Michael es el líder nato, que tiene una esposa infiel y dos hijos adolescentes, los cuales le causan varios dolores de cabeza. Franklin es el clásico personaje de color, que vive en los barrios bajos de los santos y que desea escalar niveles. Trevor es sin duda el personaje más desquiciado y locochón que he visto en un videojuego, así que no mencionaré otra cosa para que vean sus peculiares actividades. El último personaje será tu avatar, que utilizas en el modo online, el cual inicia desde el nivel 1 y podrás incrementarlo con experiencia en este modo, donde podrás cumplir misiones, robar autos, enfrentarte en carreras, duelo de bandas, recuperar objetos, esto solo por mencionar algunas actividades. Algo peculiar es que en la compañía Rockstar North siempre tiene algo nuevo en algunas modalidades online, pero recuerda siempre guardar tu dinero en un cajero después de varias partidas. Todo el botín se comparte y con ello podrás adquirir mejor armamento y propiedades para guardar tus autos. Algo que debo mencionar es cómo volver a valorar o disfrutar un videojuego que terminaste hace más de un año. Sin duda estamos muy acostumbrados a comprar, jugar, terminar y guardarlos. Son pocos los juegos que terminan siendo de culto para jugarlos por más de tres o cuatro meses. No mentiré que cuando Rockstar nos envió el juego y nuevamente lo tenía que reseñar, sentí una flojera al decir ¡Nah! ¿Otra vez? Pero al colocar el juego e ir avanzando nuevamente quedé cautivado por lo bien elaborado que está y ahora con una mejor imagen en cuestión gráfica. El juego deben de recordar que no es lineal y hay muchas actividades que hacer e incluso hay muchas teorías en el juego como ovnis, pie grande armamento escondido, que si te interesa hacer te llevará horas y horas el poder hacerlo. Grand Theft Auto V tiene más de 40 millones de copias vendidas en todos sus formatos y ahora que estamos a unos días de que llegue a la PC ese número incrementará. Recuerden que el juego es para adultos ya que hay contenido sexual explícito como lenguaje no apto que no recomendamos que los pequeños escuchen. Aquí en Game Over lo volvemos a recomendar para los gamers que deseen volver a invertir más de 50 horas de juego. Por cierto, los personajes online los pueden emigrar a su PlayStation 4 y Xbox One. Nos vemos. ¡ifica conmigo! ¡kejame ver! ¡Vamos! ¡Bus! ¡Vamos de aquí! ¡No te preocupes! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!